Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal General Electric modelo 24944, en este caso en un televisor. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. A continuación en el control remoto vamos a pulsar la tecla setup hasta que la luz roja encienda. Soltamos, pulsamos la tecla tv y a continuación apuntamos el control remoto al televisor y pulsamos la tecla power una sola vez y esperaremos a que el televisor se apague. Cuando eso suceda inmediatamente pulsamos la tecla 1, la luz roja se apagará y quedará almacenado el código. Entonces apuntamos, pulsamos la tecla power una sola vez, ubicamos nuestro dedo en la tecla 1, así apenas se apague la pulsamos y frenamos la búsqueda. Ahí el televisor se apagó e inmediatamente pulsamos la tecla 1. La luz roja se apaga indicando que el remoto ha sido programado. Es importante realizar este paso del de pulsar la tecla 1 inmediatamente se apaga el televisor, de lo contrario el remoto se pasará de código.